Muy buenas noches y bienvenidos a la ciudad cultural Conex, que esta noche va a ser la trigésima segunda entrega de los premios Conex, este año dedicados a la categoría espectáculo. Como es de público conocimiento, los premios Conex se vienen entregando desde hace 31 años, desde 1980 y consiste en premiar cada año a una rama diferente del quehacer nacional en ciclos justamente de 10 años. Nos acompañan en este acto las autoridades de la Fundación Conex, encabezadas por su presidente, el doctor Luis Obsejevich y los integrantes del gran jurado. Y vamos a recordar ahora con imágenes la historia de los premios Conex, desde 1980 hasta 2010. ¡Gracias! 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 En 1981, 1991 y 2001, los premios Conex fueron destinados al espectáculo y esto se repite en este año de 2011. Recordamos que aquí se está premiando la trayectoria a aquellos que se han desempeñado en estos años, desde el 2001 hasta el 2010. La Fundación Conex ha convocado a un gran jurado integrado por 20 especialistas y una invitada especial. Este gran jurado está integrado por personalidades que en su mayoría ya han sido premiados con el Conex y además el hecho de formar parte de este gran jurado implica haberse auto-excluido lo que la Fundación Conex destaca y agradece muy especialmente. Vamos a decir ahora quiénes son justamente los miembros de este gran jurado para los premios Conex 2011. Presidenta Norma Aleandro, Secretario General Pablo Sirven, invitada especial Liliana Mazure, integrantes Norma Aleandro, Rómulo Berruti, María Julia Bertotto, Jorge Carnevale, Olga Cosentino, Roberto Cosa, Betty Elizalde, Inés Esteves, Pablo Gorlero, Víctor Laplaz, Fanny Mandelbaum, Cristina Mucci, José Miguel Onaindia, José María Paula Antonio, Susana Rinaldi, Pablo Scholtz, Pablo Sirven, Patricia Sosa, Carlos Zulanovski y Clara Zappetín. La actividad de espectáculos que se distingue este año ha sido dividida en 20 disciplinas. En cada una de esas disciplinas, 5 personas. De modo que estas 100 personalidades ya recibieron sus diplomas al mérito el pasado 9 de agosto, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. A continuación va a dirigir unas palabras a todos ustedes el presidente de la Fundación Conex, Doctor Luis Ovcehevich, Bogdó. Estimados premiados, estimados jurados, estimado público. Estamos reunidos hoy para la cuarta entrega de los premios Conex destinados al espectáculo. Como en 1981, 1991 y 2001, hoy distinguimos a las figuras más representativas de esta expresión de la cultura argentina. Es un nuevo acto en la iniciativa que encaramos hace 32 años con el fin de reconocer a los mejores exponentes de nuestra sociedad como ejemplo para las nuevas generaciones. Para llegar a la consagración que hoy nos reúne, el gran jurado debió considerar 1.382 personas nominadas por su trayectoria en la última década. En el mes de agosto, 100 fueron premiadas con los diplomas al mérito Conex. Esta noche distinguiremos a 20 de ellas con el Conex de Platino y una de las mismas será galardonada con el Conex de Brillante. Todo premio implica un halago, pero también una responsabilidad. Lo primero se vincula con la gratificación personal. Lo segundo con el compromiso social, al que están llamadas las personas que se destacan por su talento y esfuerzo en su actividad. Quienes serán premiados hoy reciben el tributo al trabajo bien hecho. Como artistas selectos, aspiramos a que esta celebración los estimule en su tarea privilegiada de hacer que la rutina de la vida se enriquezca en las múltiples fronteras de la aventura del arte. Agradezco muy especialmente al gran jurado por el profesionalismo y la dedicación con que ha trabajado y felicito con gran satisfacción a todos los que hoy recibirán sus distinciones. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a Norma Leandro, la presidenta del jurado. Norma, por favor. Buenas noches, voy a ser muy breve. Quiero primero como ciudadana agradecer a la Fundación Conex, a Luis Osejevich, a toda la gente que compone esa fundación y ha hecho mucho para la cultura en nuestro país, además de este premio. Quiero agradecer a mis compañeros en la comisión y estoy muy honrada de estar con ellos y que haya sido todo tan fácil y tan encantador poder discutir estos premios que realmente no han sido demasiadas discusiones las que hemos tenido. Y después felicitar a todos los premiados. Nada más, buenas noches. Ahora sí, entonces, empezamos con la entrega de los premios de esta trigésima segunda edición de los premios de la Fundación Conex dedicados este año al espectáculo. Y comenzamos con la disciplina actriz de teatro. Para inaugurar la entrega, suba en el escenario el presidente de la Fundación Conex, Luis Osejevich, y la presidente del gran jurado, Norma Aleandro. Vamos a conocer el quinteto de premiadas. En este caso hablamos de actriz de teatro. Insistimos, no hay nominados. Todos son premiados. Y por favor, le pedimos al público que aplaudan cuando digamos quién se queda con el Conex de Platino. Este es el quinteto de premiadas. Cristina Banegas, Claudia Lapacó, Leonor Manso, María Oneto y Elena Tazisto. Conex de Platino a la mejor actriz de teatro de la década, Elena Tazisto. Premio Conex 1991 y 2001. Egresó del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Formó parte del elenco estable del Teatro General San Martín entre 1976 y 1989. Ha trabajado también en cine y en televisión. Dueña de una fructífera carrera actoral. Se destacó en la última década en teatro, en el Tiempo y los Conway, en Casa en Kabul, las Troyanas y la Celestina. Recibe una gran cantidad de reconocimientos y premios, entre ellos el Moliere, distinción especial de Argentores y Podestá, la trayectoria honorable. Elena, te escuchamos. Gracias. Gracias a la Fundación Conex. Gracias a las personas que componen el gran jurado. Mis felicitaciones a todos, especialmente a las actrices con las que integro este rubro. Para todos los artistas, los técnicos y los colaboradores con los que pasé muchas, no, muchas horas, muchos años, muchos años de mi vida, no solo esta década, las décadas anteriores, de las que tengo entrañables amigos, para todos ellos mi cariño y mi agradecimiento. Quiero que sepan que no los olvido, no es que recuerden el nombre de cada uno, lo que pasa es que están en mi historia, en el ADN teatral mío. Gracias. Es el momento de la disciplina, guión de cine, entrega, el jurado Rómulo Garruti. Rómulo, por favor. Y mientras tanto le decimos que el quinteto de premiados es este, Marcelo Birmajen, Daniel Burman, Juan José Campanella, Fernando Castez, Santiago Girald, Diego Lerman y Pablo Solars. Conex de platino para Juan José Campanella, Fernando Castez. Fernando Castez está en Madrid por el estreno de un musical que lo tiene como coautor, así que reciben en su nombre su esposa Gabriela, y le pedimos a Ricardo Arín, por favor, ya está él allí. Campanella y Castez han trabajado en guión de teatro y televisión, sin embargo, sus trabajos conjuntos más conocidos remiten al cine, son El mismo amor, La misma lluvia, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, películas dirigidas por Juan José Campanella. Algunas de las distinciones recibidas por ambos son Nominación al Oscar por Mejor Película en Idioma Extranjero en El Hijo de la Novia, Cóndor de Plata, 1999-2001, Martín Fierro de Oro por Culpables, Premio Argentores por El Hijo de la Novia, Culpables, y El mismo amor, La misma lluvia, y Espiga de Plata por El Hijo de la Novia en el Festival de Valladolid, en el año 2001, entre muchas otras. Juan José. Como voy a subir de nuevo, me parece, voy a dejarlo hablar a Fernando Castez, que ha hecho un intenso tratamiento estético. Gracias. Como todos saben, soy Fernando Castez, estoy muy contento. Fernando, miren la mujer que tengo. Fernando me pidió que por favor dijera unas palabras y voy a hacer rápido. Un amigo músico, director de orquesta, me dijo que los músicos de una orquesta piensan que el trabajo con un director es como los preservativos. Sin ellos es más divertido, pero con ellos es más seguro. Lo mismo se puede decir de los guionistas y muchas veces me han preguntado para qué sirve un guionista. Es más, yo mismo me lo he preguntado muchas veces. La respuesta es sencilla, existimos como guionistas porque existen los directores. Y sin ellos, por mucho que escribamos, nuestro trabajo es tan inútil como egoísta. Pero hay algo mucho más importante, existen las voces y los rostros que le dan vida a nuestras historias y a nuestros personajes. Gracias a ellos existimos y por eso es tanto lo que le debemos. Agradezco a la Fundación Conex y al jurado esta distinción y también quería agradecer a la persona que más ha sufrido durante estos años mis dudas y torpezas, mis enojos y contradicciones. Es decir, a mí. En segundo lugar, a Juanjo, creo que ustedes lo conocen más por el apodo de Campanella, quien malgasta su talento como co-guionista dirigiendo películas que a nadie le importan ni ve. En tercer, cuarto y quinto lugar, por orden de aparición, a Susana, a Lola y a Violeta. Soy hijo y padre de ellas, aunque a veces me confunda el desempeñar los puestos. Y finalmente, a quien hizo de esta década de mi vida algo que merece mucho más que un premio, por muy importante que sea. Si existiese la categoría Mejor Esposa de Guionista de la Década, tendrían que crear también el premio Doble Brillante y dárselo a ella por unanimidad. Y no escribo Mi Amor porque no quiero que escuches Mi Amor dicho por Ricardo. Así que gracias a Gaby por todos estos años y gracias a todos y a todas. Chao. Muchas gracias. Pasamos ahora a la disciplina Vestuario, Entrega, la Jurado, Betty Elizalde. Y este es el Quinteto de Premiados. Beatriz Di Benedetto, Cecilia Monti, Mariana Polsky, Daniela Tayana, Marisa Urruti. Conex de Platino, para la categoría Vestuario, Beatriz Di Benedetto. Premio Conex 2001. Fueron sus maestros, Saulo Benavente y Carlota Beitía. Comenzó en ópera, teatro y finalmente en cine como diseñadora de vestuario, llevando en su haber unas 40 películas. Algunos de sus trabajos en la última década son La Fuga, Diarios de Motocicleta, Las Manos, La Señal y Felicitas. También realiza supervisión de vestuario para producciones extranjeras, dictacursos, conferencias y masterclases en universidades, festivales de cine y centros de diseño. Beatriz Di Benedetto ha recibido, entre otros, el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Sur y el Cóndor de Plata. Te escuchamos, Beatriz. Ay, que pesa mucho. Buenas noches a todos. Bueno, estoy realmente muy emocionada, muy agradecida por este premio. Nada, agradecida a la Fundación Conex por ser un referente de nuestro trabajo y por grabar nuestra trayectoria. Lo comparto con mis compañeras de rubro, que estuvieron nominadas. Lo comparto con todas las personas que me ayudaron a profesar esta profesión, los que me impulsaron a ello, los que me dieron la mano para entrar, los que me abrieron la puerta, los que me aceptaron, los que me ofrecieron trabajo, trabajo responsable. En fin, a todos ellos les agradezco muchísimo. Y especialmente a ese grupo de gente, a ese grupo de gente que está siempre alrededor mío, que me ayuda muchísimo a que los proyectos se hagan realidad, que a veces tienen una retribución económica y otras veces se enganchan en mis proyectos haciendo colaboraciones para teatro, o para lugares donde ni siquiera existe el signo peso. Les agradezco a todos ellos, lo comparto con ellos y se lo dedico a mis dos amores, Octavio y Amalia, a mis hijos, y a mis dos soles, a Itana y Martina, a mis nietas. Gracias. Gracias. Y si es el momento de una de las categorías seguramente más esperadas, que es la de actor de cine, y le pedimos por favor a Pablo Schultz, que suba para entregar el quinteto de premiados, Ricardo Darín, Rodrigo de la Serna, Arturo Goetz, Luis Luque, y Diego Peretti. Conex de platino al mejor actor de la década, Ricardo Darín. Premio Conex de platino 2001. Trabajó en cine, teatro y televisión, referente ineludible del cine argentino contemporáneo. Entre sus películas de la última década, Canchacca, El Aura, XXI, El secreto de sus ojos que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, Carancho y un cuento chino. Fue dirigido por realizadores de la talla de Arista Rhein, Bialinsky, Mignona y Campanella, y recibió en Argentina los premios Cóndor, Sur, Clarín y Martín Fierro. En el exterior obtuvo distinciones como mejor actor de cine en los festivales de Biarritz, Cataluña, Valladolid y La Habana. Tuvo destacadas actuaciones en teatro con Sugar, Algo en Común y Arte. Dirigió siete obras teatrales y debutó en la realización cinematográfica como codirector de La Señal. De estas a paz no hablas ahora. Gracias a Ricardo Darín, a ustedes en casa. Sigan aquí en TN con nosotros, que seguimos con la 32ª entrega del premio Conex, dedicada este año al espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Obsejevich y el secretario general Ernesto Orlando, les pedimos por favor si pueden acercarse. Las menciones especiales se otorgan a instituciones o personalidades que, bueno, teniendo méritos suficientes para ser premiadas por su desempeño, no caben específicamente en las disciplinas que fueron establecidas para la actividad. La primera mención especial es para Bafisi, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Le pedimos por favor al Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, señor Hernán Lombardi, y a Sergio Wolf, director artístico del Bafisi, que se acerquen. Organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se realiza desde 1999, acercando al cine independiente al público porteño. Consolidado como un lugar de privilegio, en la agenda cinematográfica internacional, integra diversas expresiones culturales y reúne a directores consagrados y nuevos talentos. Con un amplio rango de películas, Bafisi incluye estrenos mundiales y retrospectivas, y uno de sus objetivos fundamentales es funcionar como plataforma de lanzamiento de producciones argentinas. Organiza talleres, charlas, ediciones de libros, proyecciones al aire libre y Bafisito, el ciclo de cine infantil. Por favor, le pedimos, si son tan amables, Sergio Wolf, Ministro Lombardi, y si pueden dirigir unas palabras. Yo quiero agradecer muy simplemente, porque en una década hubo otros ministros, secretarios de Cultura, y todos ellos transforman la continuidad de la cultura de Buenos Aires. Así que a Jorge Tellerman, a Gustavo López, a Silvia Fajre, que nos precedieron en este cargo, y cual le pudimos dar continuidad, a lo cual estamos muy orgullosos. Y por supuesto al público, que acompañó siempre a Bafisi. Buenas noches, quería agradecer a Conex, al gran jurado, por supuesto a los productores, a los directores, a la crítica que sostuvieron el festival a lo largo de estos 14 años. Entiendo que somos solamente una parte de una ya larga historia del festival, un festival dedicado a la diversidad, y sobre todo a promover el futuro del cine, que es la obsesión de siempre de Bafisi. Gracias a los directores artísticos que me antecedieron, y a los equipos de programación que también me antecedieron. Gracias a todos. Buenas noches. Invitamos ahora a subir a Enrique Braun Estrugamú, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Conex, porque la segunda mención especial es para Pascual Condito. A partir de los 10 años sintió la pasión por el cine, abrió su distribuidora en 1979, hasta que en 1996 se dedicó al cine de autor, trayendo las mejores películas europeas de grandes directores. Con la crisis del 2002, Pascual Condito decidió traer las últimas películas europeas, y ahí comienza su etapa, que dura hasta la actualidad, en la que se dedica exclusivamente al cine argentino, que adquiere mucha fuerza a partir del año 2003, exportándolo por el mundo y estrenando anualmente, entre ficción y documentales, 20 películas en Argentina. Asimismo se ocupa de enviarlas a festivales, venderlas internacionalmente, y hasta ha producido como productor asociado. Pascual, lo escuchamos. Como yo me pongo, no soy actor, me traje unas palabritas para leer. Muy cortitas. Quiero agradecer a la Fundación Conex, y a todo el jurado por esta extensión. Me causa mucha emoción recibirla. Quiero compartirlo con mis hijos, con Silvia, con mis hermanos, y el equipo de primer plano, y con mis amigos. Este reconocimiento me da fuerza para seguir luchando por el cine argentino en nuestro país y en el resto del mundo. Por último, se lo quiero dedicar a mis padres, que donde estén, deben estar muy orgullosos. Hoy más que nunca, me siento parte de la gran familia del cine. Muchísimas gracias. 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 Continuamos con la 32ª entrega de los premios de la Fundación Conex, dedicados este año al espectáculo. Y ahora entramos en la disciplina director, directora de teatro, y estos son los nominados. Daniel Barone, Sebastián Borenstein, Israel Adrián Caetano, Jorge Nisco, y Damián Cifrón. Conex, este platino, para dirección en televisión, Daniel Barone, y Damián Cifrón. Y ya está Inés Esteves aquí para entregar este premio. Le pedimos primero que suba Daniel Barone. Aquí está viniendo. Premio Conex 2001. En la última década dirigió desde Polca, entre otros programas, Culpables, Locas de Amor, Mujeres Asesinas, Tratame Bien, y Para Vestir Santos. Actualmente, El Puntero dirigió la segunda temporada de Epitafios, transmitida por HBO Latinoamérica, y ha obtenido los premios Martín Fierro, Clarín, Ondas Internacional, Cámara de Diputados de la Nación, Broadcasting, Argentores, y Gardel. Por favor, te pedimos, Daniel, que te quedes aquí porque lo vamos a invitar ahora a subir al escenario al otro ganador, porque tenemos dos en la categoría director de televisión, que es Damián Cifrón. Entre 2002 y 2003, Cifrón produjo, escribió y dirigió la serie de televisión Los Simuladores, de picos de audiencia inéditos para un unitario de ficción. Obtuvo seis premios Martín Fierro, incluyendo el de oro. Se hicieron versiones en México, Chile, Rusia y España. En 2006, Cifrón escribió y dirigió Hermanos y Detectives. Invitamos ahora a que nos diga unas palabras Daniel Barone en primer lugar. Daniel, por favor. Permiso. Buenas noches. Bueno, muchas gracias al jurado, a la Fundación Conex. De verdad, estoy muy agradecido. Esto lo hago siempre, me sale bárbaro. Bueno, son 10 años, es un premio que es muy importante para mí y con mucha gente detrás de él. Sería imposible nombrarlos a todos y sería injusto olvidarme de alguno, ¿no? Así que, montajistas, equipo técnico, todos los actores que pasaron en esta década, productores, a todos ellos, no quiero solo agradecerles sino declarar públicamente mi admiración por la fuerza y el talento con que sostuvieron estos 10 años. Es difícil transformar un trabajo en algo que sea pasión y arte, ¿no? En lo personal hay gente que abrió una puerta para que yo entre a este universo. Ellos son Justo Gisberg, un profesor mío de teatro, Jorge Nisco y Adrián Suar, a ellos en lo personal y más personal aún que si no me hacen juicio a mis amores, a la gente que me acompaña todo el tiempo que son, bueno, Miriam, Malena Sol, Miranda, Juli Lara, mis sobrinas y a mis viejos que están acá sentados y mis amigos. Bueno, gracias y Damián, seguís vos. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Conex, a los miembros del jurado, a toda la gente que permitió que me expresara, que hiciera las cosas que hice, a la gente de Telefe, particularmente, donde se hicieron las dos series que dirigí para televisión, bueno, a los espectadores desde ya y particularmente a mis padres, mis hermanas, mi familia de origen y la familia formada, mi maravillosa mujer y por supuesto mi hija Rosa, que tiene dos años y le dedico este premio particularmente. Gracias. Es el momento ahora de la categoría director o directora de cine, entrega la invitada especial Liliana Masure, Liliana, por favor, te pedimos que subas al escenario y este es el quinteto de premiados en director, directora de cine, Daniel Burman, Juan José Campanella, Mariano Ginás, Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Fabián Bielinski, post mortem, Eduardo Mignona, post mortem, Conex de Platino para director, directora de cine, Juan José Campanella. Estudió en el grupo de profesionales del cine y en la Universidad de Avellaneda. Cursó el Máster de Bellas Artes en la Universidad de Nueva York. Entre sus maestros están Aida Bornik y José Martínez Suárez y en cine se destacan sus películas El mismo amor, La misma lluvia, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda y El secreto de sus ojos. En televisión realizó la miniserie Vientos de agua, dirigió capítulos del Law and Order y Doctor House para Estados Unidos. Recibió dos Emmy entre numerosos premios internacionales y fue nominado dos veces al Oscar ganándolo a la mejor película extranjera por El secreto de sus ojos. Por favor. Bueno, antes que nada muchísimas gracias al jurado a los que me otorgaron este premio a la supervivencia. muchas veces me preguntan quién es el director o qué hace el director. Es fácil reconocerlo cuando alguien entra al set y ve a un tipo transpirando, dejando la camiseta, poniendo toda la pasión, gritando, enojándose, conteniendo, mimando. Ese es el asistente de dirección. El director es un tipo que está sentado calladito al fondo mirando lo que hacen los demás. Cuando me di cuenta de esto es que empecé a elegir lo mejor de cada casa y ese es el secreto porque realmente uno dirige el tráfico de gente talentosa. En mis dos primeras películas pensé que el centro de la película era yo y así les fue. Ustedes no las oyeron nombrar nunca esas películas. Después me di cuenta de esto y empecé a elegir el mejor elenco, los mejores actores, los mejores técnicos, los mejores creativos y bueno, acá estamos. En un premio de 10 años en realidad uno empieza a mirar hacia atrás, a recordar y se acuerda más de las cosas personales que de las películas en sí. Yo quiero recordar a la gente con la que empecé, a Fernando Castez que, saben, ya vieron cómo escribe, a Eduardo Blanco y a Ricardo Freixá, tres amigos, tres hermanos de la vida sin los cuales no hubiera podido hacer nada y el mismo amor en la misma lluvia, la película que cambió todo para mi vida no hubiera existido nunca. Y sobre todo a mis profesores, a mis maestros preferidos, a Aida Bornik y José Martínez Suárez, tuve muchos que me enseñaron mucho de cine pero ellos dos también me enseñaron mucho de la vida, a mis padres que además hoy es el cumpleaños de mi mamá que falleció el año pasado y bueno, yo no creo en las brujas pero que las hay, las hay, así que por las dudas si me está escuchando le deseo un muy feliz cumpleaños y sobre todo en el mismo amor la misma lluvia digo que mi vida cambió para siempre porque ahí conocí a Cecilia que es el amor de mi vida, la mujer de mi vida y que me ha dado lo más grande de estos diez años que fue la familia que tengo hoy. Es ella, es Ceci, es Guadalupe y es Federico así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y en esta 32ª entrega de los premios Conex es el momento de la disciplina intérprete femenina de musical y le pedimos por favor a la jurado Patricia Sosa que suba al escenario y este es el quinteto de premiados. Rita Cortese, Sandra Guida, Karina K, Alejandra Radano y Elena Roger. Conex de Platino para mejor intérprete femenina de musical para Elena Roger. Actriz, cantante y bailarina se inició en la comedia musical en 1995. Realizó en el 2000 su primer protagónico en Los Miserables y luego Fiebre de Sábado por la Noche y Just Swing Tap entre otros. En el 2003 creó junto a Valeria Ambrosio Mina ¿Qué cosas hay? Obteniendo el premio Ace y Clarín en 2006 inició su carrera en Londres con Evita y Passion obteniendo la nominación al premio Lawrence Olivier y al Evening Standard con Piaf gana el Lawrence Olivier. En Buenos Aires obtiene el premio Hugo de Oro Florencio Sánchez Revista 23 Teatro del Mundo y Ace. Elena Roger trabajó en cine y televisión tiene dos discos editados y habla también. Qué difícil la vida para el enano. Bueno nada muchas gracias al jurado es un honor es un placer recuerdo cuando hace diez años escuché hablar de este premio y decía wow después de diez años qué groso ganar un premio así y bueno y como todos sabemos que nada hacemos solos y siempre las cosas salen bien porque estamos rodeados de gente muy copada buena y amorosa alrededor nuestro así que quiero agradecer eso a todos los que estuvieron alrededor mío por empezar por mis padres que me educaron me dieron una infancia maravillosa y la posibilidad de crear y de soñar en mi casa todo el tiempo para poder formar esta artista mi familia mis hermanos mi amor y todos aquellos que estuvieron alrededor mío en todos mis años de carrera Valeria Ambrosio Diego Reinhold bueno y un montón todos todos mis amigos toda la gente que hace musicales y que estuvo conmigo todos estos años así que agradezco mucho a todos ellos y gracias por el premio es el momento ahora de la disciplina guión de televisión y le pedimos al jurado José Miguel Ona India por favor que suba al escenario y aquí está el quinteto de premiados Gustavo Velatti Mario Segado Marcelo Camaño Marcelo Carnevale Liliana Escliar Marisa Greenstein Esther Feldman Alejandro Massi Marcela Gerti Gustavo Malajovic Diego Peretti Damian Cifrón Patricio Vega el Conex de Platino para guión de televisión lo comparten Esther Feldman y Alejandro Massi comenzaron a trabajar juntos en 2003 con los libros de la miniserie Sol Negro más adelante volvieron a colaborar en la coordinación autoral y artística de la serie El Tiempo No Para escribieron en coautoría los libros de La Lola los exitosos Pels Botineras y Contra las Cuerdas y han sido nominados a diferentes premios Argentores Martín Fierro y Broadcasting entre otros en 2008 obtuvieron por La Lola el Martín Fierro al mejor guión y la serie se llevó el máximo galardón con el Martín Fierro de oro durante la década realizaron numerosos trabajos autorales para el exterior Les pedimos por favor a Esther y Alejandro unas palabras los escuchamos Bueno, buenas noches primero agradecer a la Fundación Conex a su presidente al jurado por habernos elegido dentro de este quinteto que realmente de colegas todos prestigiosos amigos y trabajadores intensos quiero agradecer a todos los actores que han dicho nuestras letras a lo largo de estos 10 años a los directores a los productores que confiaron en nosotros desde Marcelo Tinelli Sebastián Ortega Pablo Culel Dori Media Endemol Claudio Villarroel y Bernarda Llorente quiero compartirlo con mi familia mis hijos mis padres y se lo quiero dedicar a quien me acompaña hace mucho más que una década al amor de mi vida Javi este premio es para vos bueno muchas gracias a la fundación muchas gracias al jurado para no repetir realmente uno no no pararía de agradecer es mucho tiempo yo quiero recordar a alguien a quien yo le debo un montón en todo lo que en esta década o lo que sucedió en esta década que es alguien que ya no está que es María Luisa Bember estuve muchos años con ella y es alguien que a quien le debo un montón y le he aprendido muchísimo de ella y la extraño mucho 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 y la tengo muy presente y quiero dedicar especialmente este premio a mi padre a Guillermo Massi que seguramente va a ver este programa y espero que se ponga bien de salud pronto para seguir las cosas adelante gracias a todos muchas gracias no lo olvidaré pasamos ahora a la categoría actor de televisión y aquí entrega el jurado Pablo Sirven Pablo por favor este es el quinteto de premiados Maica Migorena Alfredo Casero Diego Capusoto Guillermo Franchela Fabián Vena y Norberto Díaz Post Mortem Conex de platino al mejor actor de televisión en la última década Guillermo Franchela actor de cine teatro y televisión en televisión en la última década pone a Franchela durmiendo con mi jefe y casados con hijos programas que lideraron el Prime Time ha recibido siete Martín Fierro mejor actor de comedia y en teatro Guillermo Franchela se destacó en los éxitos la escena de los tontos los productores el joven Frankenstein y los reyes de la risa en cine fue coprotagonista de dos películas que lo proyectaron internacionalmente Rudo y Curzi de Carlos Cuarón y El secreto de sus ojos de Juan José Campanella ganadora del premio Oscar en televisión protagoniza actualmente El hombre de tu vida con enorme éxito fenomenal Guillermo te escucha Muchísimas gracias a la fundación Muchísimas gracias a este jurado tan prestigioso y notable estoy muy feliz de haberlo recibido me gratifica mucho llevo tres décadas en la profesión reconocen este momento mío y me llena de orgullo mi profesión recupera su sentido en todo orden tengo recuerdos imborrables de esta década amo por el género que me fueron reconocidos que es la televisión tengo los mejores recuerdos los mejores compañeros directores productores asistentes actores de verdad lo he disfrutado mucho mucho fue un proceso inolvidable cada mojón de mi carrera cada momento de mi vida profesional y recibir este premio me hace sentir pleno lo agradezco de corazón lo comparto con quienes amo con mi esposa con mis hijos y muchísimas gracias y muy buenas noches hacemos una pausa en esta la trigésima segunda entrega de los premios Conex dedicado este año a el mundo del espectáculo siga en TN enseguida volvemos entregar esta tercera mención que es para Artei asociación argentina del teatro independiente reciben el trofeo la presidente de Artei Liliana Weimer junto a distintos integrantes de la asociación creada en 1998 surge ante la necesidad de los espacios teatrales alternativos de realizar acciones conjuntas y encontrar consensos son más de 80 salas heterogéneas diversas y originales desde las cuales se produce enseña y representa ese fenómeno cultural a nivel mundial que actualmente es el teatro argentino pequeños y medianos espacios algunos históricos otros jóvenes donde se representan experiencias teatrales se forman actrices y actores que enseñan sus maestros y que son visitados por el público Artei está profundamente comprometida con los lenguajes y las experiencias teatrales sin buscar el rédito económico los escuchamos buenas noches tengo que leer porque hablo en nombre de 80 salas pero es cortito hace 13 años un pequeño grupo de salas daba origen a Artei la asociación argentina del teatro independiente hoy somos más de 80 salas en la ciudad de Buenos Aires durante estos años hemos luchado y contribuido a logros importantes como la creación del Instituto Nacional del Teatro el Instituto Pro Teatro de la Ciudad y las leyes de habilitación para nuestros espacios todavía nos queda mucho por hacer como por ejemplo lograr una ley nacional que dé origen a una figura jurídica para las agrupaciones culturales autogestivas agradecemos a la Fundación Conex por este reconocimiento y a todas las salas que incansablemente trabajan en pos de un teatro independiente más diverso más original y más libre dedicamos este premio a nuestra inspiradora y fundadora Alejandra Boero y a nuestra y a nuestra querida y recordada Felisa Jenny por sus 10 años de trabajo y dedicación incondicional al frente de esta institución gracias invitamos ahora a subir al escenario a Ernesto Orlando secretario general de la Fundación Conex es el momento de la cuarta mención especial que es para Argentores Sociedad Argentina General de Autores Reciben el trofeo el señor Bernardo Carey vicepresidente de Argentores Sociedad General de Autores de la Argentina y José María Paola Antonio presidente del Consejo Profesional de Teatro Creada en 1910 es una sociedad de gestión de derechos de autor de carácter mutualista creada por los autores para los autores defensora de los creadores de teatro radio cine televisión y nuevas tecnologías reconocida como la sociedad de gran derecho más importante a nivel internacional abarca la representatividad y defensa de estos derechos como pocas mantiene vigente la llama que la empuja a proyectarse ante los nuevos desafíos y riesgos que la sociedad actual le presenta y lo hace con la seguridad de la unidad en la búsqueda del bien común de todos sus asociados los invitamos a ambos a dirigir unas palabras sí en nombre de ese bien común que recuerda quiero no olvidarme de los autores de teatro y de radio que no han figurado en la nómina de premios como los de televisión y los de cine recordar además que albergamos a los coreógrafos y a los composantes y a los sitores nada más como presidente del consejo de teatro de argentores y miembro del jurado es muy grato para mí agradecer a la fundación recordar que argentores es un una sociedad que lucha por los derechos autorales en todas sus dimensiones en todas sus características y agradecer que este premio recuerde y de alguna manera crea honores para una entidad como esta muchas gracias a continuación la fundación Conex quiere rendir un homenaje a aquellos que no están aquellos que nos han dejado en la última década pero que en algún momento han recibido el premio y el homenaje lo hacemos de esta manera y el homenaje Amén. 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 Continuamos con la trigésima segunda entrega de los premios otorgados por la Fundación Conex que este año están dedicados a la actividad del mundo del espectáculo y pasamos ahora a la disciplina actriz de televisión entrega a la jurado Inés Esteves. Este es el quinteto de premiados. Selva Alemán, Leticia Bredice, Mercedes Morán, Florencia Peña y Carla Peterson. Conex de platino compartido para Selva Alemán y Mercedes Morán. Amén. Invitamos primero a Selva Alemán. Selva estudió en el Conservatorio de Arte Escénico, dueña de una amplia y reconocida carrera en cine, televisión y teatro. Entre sus últimos trabajos de televisión se destacan Tiempo Final, Hombres de Honor, La Lola, Variaciones y Malparida. En teatro participó en obras como ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Una cierta piedad y actualmente el precio. En la década ha sido distinguida con los premios ACE, Martín Fierro, Florencio Sánchez, Fun TV por trayectoria, Senado de la Nación y Asociación Actores de la Argentina por trayectoria. Invitamos ahora a subir al escenario a Mercedes Morán. Premio Conex de platino 2001. Se formó con Augusto Fernández, Carlos Rivas, Carlos Gandolfo, Dominique De Facio y Lito Cruz. En la última década se destacó en televisión en Culpables, Tiempo Final, Mujeres Asesinas, Amas de Casa Desesperadas y Socias. En cine Mercedes Morán trabajó en La Ciénaga, Diarios de Motocicleta, Luna de Avellaneda, Cordero de Dios, La Ronda y Los Marcianos, entre otras. En teatro Monólogos de la Vagina, Pequeños Crímenes Conyugales y Agosto ha obtenido los premios Martín Fierro, ACE, Estrella de Mar, Clarín y Piedra Libre y también ProArte. Actualmente trabaja en televisión en El Hombre de Tu Vida. Invitamos primero a Selva Alemanda que nos dirija unas palabras. Selva. Es pesadito, ¿eh? Pero muy preciado. Bueno, muchas gracias a la Fundación Conex, muchas gracias al gran jurado. La verdad que desde que nos nominaron o desde que me nominaron estuve pensando no solo en esta década, sino en las décadas anteriores. Y fundamentalmente en todas las cosas que yo como actriz y persona he vivido y he pasado en estos últimos años. Y recuerdo muchos momentos difíciles, muchos momentos tristes, angustiantes, donde el teléfono no sonaba, donde no me llamaban y donde yo pensaba que a lo mejor me había equivocado. Luego vinieron otros buenos momentos, como siempre en esta tarea, donde todo se compensa por suerte y además siempre aparece el milagro. Y en este momento recibir este premio para mí es muy importante. Yo agradezco profundamente a mis primeros maestros de televisión, sobre todo. A María Herminia Avellaneda, a David Estibel y a Alejandro Doria. Lo quiero compartir, por supuesto, con todas las personas con las que yo he trabajado durante todos estos años, durante toda mi vida. Mis amigos, mi gente querida y, por supuesto, se lo dedico a mi familia. Y, por supuesto, también a todos los que me quieren. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento. Muchas gracias a la Fundación por este premio. Me hace muy, muy feliz. Quiero, por supuesto, compartirlo con todas las actrices, con todos los actores, directores, guionistas que me han acompañado en estos años. Pero, especialmente, quisiera aprovechar esta ocasión para compartirlo con los equipos técnicos. Realmente, creo que para mí, en el día a día, en el trabajo, en la televisión, el equipo técnico es fundamental. Los quiero mucho, el equipo de Polka, con el que trabajé casi todos estos 10 años, el nuevo equipo que tengo ahora en Telefe, ya los tengo en mi corazón. Los quiero mucho a todos ellos en cada uno de sus rubros, vestuaristas, maquilladores, iluminadores, sonidistas, jefes de arte, apuntadores. Perdón si me olvido de alguno, pero sin su profesionalismo y sin su buena onda, yo no podría haber hecho ninguna de todas las escenas que hice durante este tiempo. También lo quiero compartir con mi representante, Alejandro Banelli, un amigo con el que he compartido casi todas las decisiones que he tomado. Muchas gracias por su acompañamiento amoroso, por su inteligencia y se lo quiero dedicar a mi familia, a mis padres, a mis hijas, a mi nieta y, fundamentalmente y especialmente, a Fidel, mi compañero que me despide y me recibe todos los días cuando voy y cuando vuelvo a trabajar con infinito amor y alegría. Muchas gracias. Es el momento ahora de la disciplina, director, directora de teatro, entrega el jurado, José María Paola Antonio y estos son los premiados. Valeria Ambrosio, Javier Dolte, Claudio Tolcachir, Elena Tritec y Daniel Veronese. El Conex de Platino para director, directora de teatro es para Javier Dolte. Premio Conex 2004, dramaturgo, guionista y director de teatro, en la última década se destacan sus obras, La Escala Humana, Bésame Mucho, 4D Óptico, ¿estás ahí? Automáticos, nunca estuviste tan adorable, La Felicidad, Metamorfosis con la Fura del Sbaus, ¿cómo es posible que te quiera tanto? Baraca, Caperucita, un dios salvaje y espesos circulares. Dirigió en Argentina y en España, recibió, Javier Dolte, más de 60 distinciones en el país y en el exterior. Premio Ciudad de Barcelona, de Buenos Aires, 7 premios ASE, 5 María Guerrero y el Martín Fierro. Fue director artístico del teatro La Villarroel de Barcelona y varias de sus obras fueron llevadas al cine. Escuchamos, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias a la Fundación Conex, muchas gracias al jurado. Bueno, casualmente este premio es por la década y hace muy poquito más de 10 años, hace 11 años que dirigí por primera vez solo una obra que fue Gore, una obra off, 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 que me abrió muchas puertas, sobre todo en España. Y el último estreno que tuve fue Filosofía de Vida, donde tuve el privilegio de dirigir a Alfredo Alcón, Rodolfo Beban y Claudia Lapacó, que está aquí para acompañarme. La verdad es que, sobre todo, quiero agradecerle a todos los actores con los que trabajé, que gracias a su confianza y su entrega y su compromiso en todas las propuestas que conformaron los espectáculos que hicimos, bueno, hicieron posible que yo esté aquí. Y quiero nombrar a algunos, a Héctor Díaz, a Gloria Carrá, quiero nombrar especialmente a los actores de Baraka. Yo creo que tampoco estaría aquí si un día Darío Grandinete no hubiese dicho si Javier no la dirige, no la hago. Y así que se lo quiero agradecer muy especialmente a él y se lo quiero dedicar a mi mamá, a mi hermana y su familia, a Fede, a Claudia Bataglia, a mi amiga y muy especialmente a mi hijo Agustín. Muchas gracias. Y en esta entrega de los Premios Conex para el Mundo del Espectáculo es el momento de la disciplina unipersonal y entrega a la jurado Fanny Mandelbaum. Este es el quinteto de premiados. Ana María Bobo, Mónica Cabrera, Juan Pablo Gerecto, Virginia Inocenti y Beatriz Spelzini. Conex de platino para unipersonal para Ana María Bobo. Premio Conex 2001, docente, actriz, narradora oral, dramaturga y directora teatral. Investigó en pensamiento narrativo la modalidad del pensamiento que otorga significado a los actos de la experiencia y utiliza la memoria como inteligencia creadora. Con esta premisa conceptual y estética escribió y protagonizó Hasta que me llames, Vida Interior, Relatos, Así da Gusto y Tanto Tiempo, entre otras. Publicó Narrar, Oficio Trémulo, Rosas Colombianas, Cuentos de Humor y Amor, dirige talleres de pensamiento narrativo y entre otros premios obtuvo el ACE en unipersonal y estuvo nominada a los premios Clarín y Florencio Sánchez. Ana María, te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias al jurado, a la Fundación Conex. Quiero dedicarlo a mi mamá, Elda, que hoy está aquí, a mi hija Laura, que está en París, a mis hermanos Jorge, Lili y sus familias, a Ana y Isabel Saavedra, a mis amigas y amigos del alma, a mi equipo de trabajo. Cuenta Ray Bradbury que por una playa de la Riviera Francesa camina un turista de escasa fortuna que ansía tanto tener un cuadro de Picasso. De pronto, el destino lo premia, lo sorprende. Se encuentra con el pintor, que está inclinado solo sobre la arena, dibujando con el palito de un helado, doncillas doradas, palomas, toros salvajes. Cuando Picasso se aleja, el turista recorre con mirada ávida ese friso que cruelmente se va a llevar la marea. Creo que a los modestos trazos que dibujé en estos años, creo que están en los ojos y en los oídos del público amoroso y fiel que me acompaña, como el arte de todos ustedes está en el gran público y también, claro, está grabado en mí. El premio de esta noche corrobora, confirma, que a la obra que trazamos en esta década no se la llevará la marea. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Pasamos ahora a la disciplina actor de teatro y entrega. Ernesto Orlando, secretario general de la Fundación Conex y este es el quinteto de premiados para actor de teatro. Julio Chávez, Daniel Panego, Juan Carlos Gené, Osqui Guzmán, Luis Machín y Alberto Segado, post-mortem. El Conex de platino correspondiente a actor de teatro para Julio Chávez. Por no poder estar presente esta noche, Julio recibe el trofeo en su nombre, Ricky Pascus. Julio Chávez, actor, autor, director de teatro, maestro de actores, se formó con Agustín Aleso y Augusto Fernández, entre otros. Su recorrido teatral incluye grandes actuaciones en El Vestidor, Ella en mi cabeza y Yo soy mi propia mujer y Sweeney Todd, entre otras. Como autor y director teatral realizó Maldita sea la hora, Angelito Pena, Mi propio niño Dios, la de Vicente López y Rancho una historia aparte llevada luego al cine. Julio Chávez ha interpretado importantes roles en cine y en televisión. Ganó numerosos premios, entre ellos Oso de Plata, en el Festival de Cine de Berlín, Cóndor de Plata, Hace de Oro y Clarín Espectáculos a la figura del año. Realmente lamentamos mucho que Julio no haya podido estar esta noche aquí, pero bueno, igual te invitamos, Ricky, a hablar en su nombre. Gracias. Agradece mucho al jurado, lamenta no poder estar porque está trabajando, agradece a la fundación y se lo dedica muy especialmente a quien él siente que ha iluminado los pasos que ha dado en el teatro, que es el maestro Agustín Aleso. Muchas gracias. Agradece mucho al jurado, gracias. En escenografía, para Alberto Negrín. Premio Conex 2001. Entre sus trabajos internacionales se distingue el diseño de Cabaret en el Folie Berger de París, en Ámsterdam, en Madrid. Trabajó en Berlín, Lisboa, Barcelona y San Pablo. Autor de las escenografías de Tita, Eva, El Descenso del Monte Morgan, Joven Frankenstein, Hairspray, Los Productores, Sweet Charity, Gorda, Dos Menos, Peter Pan, La Vida es Sueño, Casa de Muñecas, Boquitas Pintadas, Rojos, Globos Rojos, La Tempestad, La Fierecilla Domada y Las Alegres Mujeres. En el Colón, Diario de un Desaparecido, Cosí, Fantute y Hansel y Gretel. Recibió los premios María Guerrero, Municipal, Gregorio de la Ferrer, Florencio Sánchez, Estrella de Mar y Ace. Alberto Negrín. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco a la Fundación Conex. Gracias, Luis. Al gran jurado. Me siento profundamente honrado por recibir este premio y poder compartir este honor con mis amigos del alma, con mi familia, con colaboradores. Siento que en estos 10 años han pasado muchas cosas, muchos escenarios, actores, directores, muchos teatros, carpinteros, pintores, escultores. Siento que aprendimos a combinar, en mi caso, la tecnología con los sentidos y las raíces de mi pasado. Soy el hijo menor de una larga familia del sur de La Pampa, que encontraban el sentido mágico de la vida en trabajar la tierra árida y levantar brotes. De ellos aprendí, siento que así consigo mi trabajo, en un campo raso, en el que encuentro vida a fuerza de hacer, hacer y hacer. Muchas gracias por este premio y muy buenas noches. Hacemos una pausa en esta, la 32ª entrega de los premios Conex dedicados este año al mundo del espectáculo. Y les recordamos que queda lo que podemos llamar el plato fuerte de la noche, cuando se entregue hoy el Conex de brillante, la máxima distinción que otorga la Fundación Conex a la personalidad que se ha distinguido en la última década. Enseguida continuamos aquí con ustedes, ¿entienden? Especiales en esta 32ª ceremonia de entrega de los premios Conex dedicadas este año al mundo del espectáculo. Entrega la quinta mención y la invitamos a subir al escenario, la jurado Olga Cosentino. La quinta mención especial es para Teatro del Pueblo. Reciben el trofeo Bernardo Carey y Roberto Perineri, respectivamente secretario y tesorero de la Fundación Carlos Somigliana y Rubén Cédola, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Teatro del Pueblo fue fundado en 1931 por Leónidas Barleta. Es el primer teatro independiente de la Argentina. Barleta asentó reales en el sótano de Diagonal Norte, 943, desde donde siguió batallando durante 30 años hasta su muerte en el año 1975. Con posterioridad, la Fundación Carlos Somigliana se hizo cargo de su destino y este nuevo Teatro del Pueblo, desde 1994, conducido por los dramaturgos Bernardo Carey, Roberto Cosa, Marta de Gracia, Héctor Olivoni, Carlos Pais y Roberto Perineri, basó su desempeño atado al compromiso de difundir la obra de los autores argentinos. Desde entonces, se estrenaron 150 piezas y se obtuvo la presencia de 360.000 espectadores. Los escuchamos. Buenas noches a todas y a todos. El Consejo de Administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos recibió con tremenda satisfacción esta distinción de la Fundación Cónica y su jurado hacia el Teatro del Pueblo. Esta emblemática institución que tuvo su nacimiento en la década del 30 y fue fundada por Leonidas Barleta, fue adquirida por nuestro Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos para preservar ese espacio cultural, que hoy compartimos con la Fundación Carlos Zomigaglia, que es la responsable de llevar adelante este merecimiento que hoy estamos luciendo, que dirige el dramaturgo Roberto Tito Cosas. Hoy me acompañan dos destacadas personalidades de esa fundación, a la cual le vamos a permitir también, con el permiso de ustedes, que nos puedan dirigir la palabra. Muchas gracias. 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 Simplemente agregar que nuestra intención desde que tomamos la programación del Teatro del Pueblo hace esto ya 15 años, fue impulsar y estimular la tarea del autor argentino de todas las edades y de todos los estilos, y que en eso seguimos. Gracias. Gracias. Para la sexta mención especial, invitamos a subir al escenario a la jurado Susana Rinaldi. Y esta sexta mención especial que va a entregar Susana es para Teatro por la Identidad. Reciben el trofeo la totalidad de los integrantes de su comisión directiva junto a Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Teatro por la Identidad, nacido en el año 2000 al calor de una movilización de artistas, es un proyecto que aúna la militancia social con arte teatral para lograr una reflexión estética que permita un encuentro con lo más auténtico del ser humano, su identidad. Persigue aportar a la búsqueda de los más de 400 nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. Cree que en el marco de una sociedad que se pregunta por su identidad es más posible encontrar a estos jóvenes. organiza ciclos teatrales multitudinarios y solidarios y se proyecta Teatro por la Identidad desde los escenarios según su premisa hasta que aparezca el último nieto apropiado. ¡Hasta que aparezca el último nieto! ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, somos una multitud, teatro por la identidad siempre es multitud. Mi nombre es Susana Karp, puedo decirlo porque sé quién soy. Hace aproximadamente 12 años, las abuelas de Plaza de Mayo, nuestras abuelas, en su permanente búsqueda de caminos para encontrar a sus nietos, convocaron a un grupo de artistas, entre ellos a Daniel Fanego, Valentina Bassi, Patricia Sangaro, y les propusieron hacer un espectáculo. Ahí nació A Propósito de la Duda. La idea fue hacer tres funciones. Contrariamente a lo pensado, este espectáculo tuvo tanto éxito que duró durante todos los lunes de un año en el Centro Cultural Recoleta a sala llena. Es por eso que poco tiempo después nos reunimos 300 teatristas y pensamos, si un solo espectáculo pudo convocar o provocar la curiosidad de tanta gente joven por saber qué había pasado durante la dictadura militar y especialmente con los chicos apropiados, qué pasaría si hacemos muchos espectáculos con una temática tan particular y tan amplia como es la identidad. Y ahí decidimos hacer propia la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y tender un puente de amor desde cada escenario, uniendo las voces del teatro con el público. En el año 2000 decidimos hacer un ciclo anual llamado Teatro por la Identidad, un ciclo de teatro político, un ciclo de teatro de militancia por los derechos humanos. A partir de ese momento, cientos de actores, de directores, de músicos, de dueños de teatro, de escenógrafos, de vestuaristas, venimos aportando nuestro mínimo granito de arena para encontrar hasta los que ahora 105 nietos han reencontrado sus orígenes. Bueno, porque mientras exista una sola persona con su identidad falseada o cambiada, todos nosotros tenemos nuestra identidad también falseada. Bueno, agradecemos por supuesto al jurado, a la Fundación Conex, por este estímulo que significa esta mención, pero sobre todo queremos agradecer a las abuelas. Ellas nos han acompañado durante todos estos años, han sido nuestras guías, nos han señalado el camino y nos han permitido dignificar nuestra profesión. Y vamos por más, hasta recuperar los 395 nietos que faltan. Buenas noches, gracias. Bueno, muy buenas noches. Realmente con mucha emoción. Me ha tocado también como abuela recibir una mención de esta maravillosa fundación que está jerarquizando tanto el arte de nuestro querido país. Y qué bueno, ¿no? Que tengamos la fuerza de sostener lo nuestro, la identidad de nuestra historia a través del arte, de la música, de todo lo que significa. El calor que hay hoy en esta sala es el calor de la gente buena, de la gente sana, de la gente que quiere dar lo que lleva dentro para que el otro disfrute de eso, aprenda y participe. Nada más que decir gracias a toda esta gente maravillosa de Teatro por la Identidad que nos ha acompañado, que nos sigue acompañando, que nos regala lo que de ellos nace, que es esa generosidad de dar lo propio, de sacrificar el lunes de descanso, de inventar caminos nuevos todos los años para seguir encontrando chicos. Muchos chicos aparecieron gracias a Teatro por la Identidad. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con la 32ª entrega de los premios Conex, este año dedicados al mundo del espectáculo, lo mejor del espectáculo en la última década y ahora es el momento de la disciplina infantil y juvenil. Este año entrega la jurado Cristina, Cristina, por favor, este es el quinteto de premiados. Gerardo Hoffman, Adelaida Leticia Mangani, Luis Pesetti, Héctor Juan Presa, Luis Rivera López, Sara Bianchi post-mortem y Hugo Midón post-mortem. El Conex de Platino, en la disciplina infantil y juvenil, es para Adelaida Leticia Mangani. Premio Conex 2001, actriz, titiritera, música, cofundadora y actual directora del grupo de titiriteros del Teatro General San Martín. Dirige la escuela Ariel Bufano, creadora de espectáculos y autora de la música de alguno de ellos. En el año se destacan El Pierró Negro, Historias de Gatos, La Bella y la Bestia, Tinieblas de un Escritor Enamorado, El Gran Circo, entre otros. Participó de festivales y giras nacionales e internacionales. Recibió numerosos premios. En 2007 estrenó El Maravilloso Viaje de Maese Trujamán y su Extraordinaria Compañía. Síntesis de los espectáculos presentados por el grupo de titiriteros en su trigésimo aniversario. Felicitaciones, Adelaida, te escuchamos. Bueno, yo quiero decirles que soy la titiritera más vieja de la Argentina. Especialmente porque los que son mayores que yo se quitan la edad. Por esa razón puedo decir que este reconocimiento que tan generosamente brinda la Fundación Conex, a la que agradezco muchísimo en la persona de su presidente, Luis Obsejevich, que es tan afectuoso y cálido con todos nosotros. Muchas gracias. Este reconocimiento para mí tiene un doble significado. Por una parte, la distinción que me otorga el jurado, a quien también le estoy profundamente agradecida y que considero un honor en esta categoría que me corresponde. Pero por otra parte, quiero destacar que es a través de mi persona que se premia una especialidad, la del teatro de títeres y objetos. Este, como ustedes saben, es un arte milenario si se mira la historia de la humanidad. Pero es un arte muy joven si se mira el desarrollo que tiene en nuestro país. Por esa condición de arte joven, es renovador, cuestionador, pero a veces se ve marginado y exigido a luchar por su supervivencia. Hernán, vos no me dejas mentir lo mucho que luchamos. Entonces, quiero decir que lo comparto con el grupo de titiriteros que me acompaña, que allá están, con el que soy tan feliz trabajando. Quiero decir también que lo dedico a mi familia, que también ahí está, que los amo. Y como última cosa, evoco la memoria de Ariel Bufano. Que como muchos saben, fue mi maestro y el amor de mi vida. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con la 32ª entrega de los premios otorgados por la Fundación Conex, este año dedicados al espectáculo. Ahora, para entrar en la disciplina, producción. Entrega, el jurado José Miguel Ona India, y este es el quinteto de premiados. Diego Dubkovski, Pablo Kompel, Sebastián Ortega, Lino Patalano y Lita Stantik. El Conex de platino para producción en este año es para Lino Patalano y Lita Stantik. Invitamos a subir primero al escenario a Lino Patalano, premio Conex 2001. En 1970 comienza a producir en sus propios locales de Café Concert. En 1978 se hace cargo de la dirección artística del Bagüen Hotel, productor y socio de Julio Boca, desde 1986 hasta el retiro del bailarín. En 1994 tomó posesión del Teatro Maipo, donde ha producido más de 150 espectáculos. Desde 1996, productor de Le Loutier presentó en Buenos Aires artistas internacionales como Liza Minnelli, American Ballet Theater, Shirley MacLean, Ballet Nacional de España, Sara Varas, Alessandra Ferri y Natalia Macarrova. Es personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora, invitamos a subir al escenario a Lita Stantik. Con una trayectoria de 40 años en la industria cinematográfica, produjo numerosas películas. Es considerada una de las figuras clave del nuevo cine argentino porque contribuye con su experiencia y apoyo al crecimiento de reconocidos directores jóvenes como Pablo Reyero, Pablo Trapero, Lucrecia Martel, Adrián Caetano, Paz Encina, Diego Lerman, Lucía Cedrón, Miguel Coan y Chris Nicholson. Lita Stantik recibió los premios Príncipe Claus de Holanda, Red Sónico de Locarno, Astor de Oro de Mar del Plata, Mayahuel de Plata de Guadalajara y Tatu Tumpa de Bolivia. Se hicieron retrospectivas de sus films en París, Nueva York, Ginebra y Friburgo. Invitamos a Lino Patalano a que nos dirija unas palabras. Primero gracias a Conex y al jurado y se lo dedico a los productores de teatro comercial y alternativo que sin ellos Buenos Aires no podría ser una de las capitales más competitivas del teatro en el mundo. Y en especial a mis maestros María Luz Regás y Luis Motura. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias al gran jurado, gracias a la Fundación Conex, fundamentalmente gracias por reconocer el rubro producción, que reconocer que dentro de la producción hay creatividad también. Y bueno, quería empezar dedicándoselo a mi familia, la que vive en Holanda, mi hija, mis nietas, mi yerno, a mi familia que está acá, mi hermana Nilda y mis sobrinos y mis sobrinos nietos, y a todos los que me acompañaron durante estos años. Y aunque estos últimos 10 años fueron gente joven, quiero recordar especialmente a las dos personas con las que empecé como productora, había sido la antejefa de producción, Alejandro Doria y después María Luisa Bemberg. Y quiero, bueno, también compartir con mis amigos y con los que me bancaron algunos mucho tiempo, como Patricia Barbieri, que está acá, que hace más de 30 años que está conmigo. Y bueno, muchas gracias. Llegó el momento de la disciplina Intérprete Masculino de Recital, musical, claro, y entrega el jurado Pablo Gorlero. Este es el quinteto de premiados en Intérprete Masculino de Musical. Omar Caliquio, Alejandro Packer, Diego Reinhold, Rodolfo Valls y Miguel Ángel Soto. Conex de Platino para Mejor Intérprete de Musical Masculino, para Diego Reinhold. Comenzó de la mano de Hugo Midón. Se destacó en la comedia musical Jazz, Swing, Tap y en Mina, ¿qué cosas hay? Integró los musicales, Peter Pan, La Fiaca, Boquitas Pintadas, Shakespeareando, Broadway 2, Gypsy y El Pasajero. Trabajó en cómicos Tan Af durante 8 años y en revista en Deslumbrante e Incomparable. Actualmente, Diego Reinhold presenta a Joe Una Historia de Amor. Entre destacados trabajos en televisión se cuentan Durmiendo con Mi Jefe, Botineras, Los exitosos Pels y Demoliendo Teles. Actuó en cine, fue nominado al Premio Sur por la coreografía del film musical Mixta Cuarembó y obtuvo los premios Hace, Martín Fierro y Clarín. Te escuchamos, Diego. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación, gracias al jurado, tremendo jurado. Me da muchos nervios. En este momento quisiera escribir una carta y que la lea Darín. Sería fantástico. Bueno, son 10 años, para mí son 20 y más también. La Comedia Musical es una mezcla de lenguajes, armar todo este guiso que soy. Tiene sus implicados. Están, bueno, Hugo Midón, creador y poeta. Elisa de Chaperrugia, el taller de San Martín. Tenemos a Fernando Piernas. No me quiero olvidar de todos, pero bueno, me olvido de montón, porque son un montón. Así que fueron 10 años, ya digo, 20, que hay que darle y darle. Esto es un trabajo mérico, como dice un amigo mío. Y lo quiero dedicar con mi familia, que vinieron acá, mis hermanos, mi papá, mi mamá, mi mamá que me enseñó el arte de la comedia, mi papá que me enseñó a remontar barriletes, y mis amigos que están todos acá haciéndome el aguante, mi representante Paula Eisenberg, con Elena Roger, que se va ahora con la bestia pop. Muchas gracias. Pasamos ahora a la categoría disciplina, iluminación, entrega la jurado Olga Cosentino. Olga, por favor. Y este es el quinteto de premiados. Marcelo Camorino, Gonzalo Córdoba, Ariel del Mastro, Félix Chango Monti, y Eli Sirling. Tónex de Platino, en la disciplina iluminación, para Félix el Chango Monti. Comenzó su formación con Pablo Tabernero, luego con Ricardo Yunis. Realizó la fotografía de la historia oficial y el secreto de sus ojos, ganadoras del premio Oscar. Además realizó la fotografía de Ocuatrillo y Cuatro Días en Septiembre, ambas nominadas al Oscar. Obtuvo numerosos premios. Félix Chango Monti, entre ellos siete Cóndor de Plata, tres Coral Festival de La Habana, dos Clarín, ADF, tres premios del Círculo de Escritores Cinematográficos de España, premio ACE, premio Teatro del Mundo, y además es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y miembro fundador de ADF. Chango, felicitaciones y escuchamos. Realmente, para un fotógrafo exponer, es muy diferente exponerse. Agradezco mucho a Conex, al jurado, a uno de mis maestros que está acá presente, Víctor Caula, y a todos los que nos juntamos los viernes a la noche a recordar y a brindar por el cine. Gracias. Y ahora la disciplina Actriz de Cine, entrega, la jurado, Susana Rinaldi, y estos son, estas son, las premiadas. Adriana Eisenberg, Valeria Bertuccelli, Graciela Borges, Erika Rivas, Soledad Villamil, y María Banner, Postmortem. Conex, de platino, a mejor actriz de cine, Graciela Borges. Premio Conex, 2001 y 1981, filmó junto a directores de la talla de Torre Nilsson, Fabio Ayala, de la Torre, Doria, Demare, Ortega, Kaplan, Martel, Burman, Carnevale, Sofi, Chiantini, el Español Aranda. En la última década se destacan, La Ciénaga, Monobloc, Las Manos y Dos Hermanos. Graciela Borges, multipremiada en el país y en los festivales del mundo, San Sebastián, La Habana, Cartagena, Panamá, Bogotá, Huelva, México, Chicago, destacada por la revista Vogue de Francia como la gran actriz del cine argentino, mencionada por la Federación Internacional de Críticos de Cine como una de las mejores actrices del mundo. Es ciudadana ilustre de Buenos Aires. Felicitaciones, Graciela, te escuchamos. Buenas noches. Ay, estaba deseando que pasar, pasar, ya me dieran el premio porque me puse nerviosísima. Muchas gracias al Conex. Muchas gracias al jurado maravilloso. Muchas gracias. Hoy me reporteaba alguien acá y me decía, bueno, está bien, sí, muy bien, por su larga trayectoria. Entonces, me puse a pensar que una larga trayectoria no tiene ninguna importancia. Lo importante es lo que se hace, lo que se piensa, lo que se sigue haciendo. La gente que son maestros, que están al lado de uno, uno va caminando y aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Yo quiero dedicar este premio a parte de la gente que más amo en el mundo, como mis amigos queridos que están hoy acá, muy queridos, que me sostienen el alma. Mis hijos, mi querido Juan Cruz e Ileana, mi nieta maravillosa, mis dos hermanos, mi productor, Claudio Gorberi, que lo quiero tanto y siempre nos está todo sosteniendo el alma. Quiero dedicárselo a todos los maravillosos actores y actrices de la década. No sabría, no solo con las que compartí este equipo de actrices de esta década, sino a todas las que han hecho trabajos que a veces, en películas que no han sido muy luminosas en cuanto al público, ¿no? Que una vez las olvida, actores que los olvidan. Y no para mí, que hacen trabajos enormes, ¿no? Porque es una bendición que las salas de cine se llenen. Es una bendición. Lo que no es una bendición es que solamente nos conformemos con eso. Una bendición es, como decíamos recién con Ricardo, que sí lo hace, con norma, a Dios. En realidad con toda la gente que está hoy acá. Es que terminemos las cosas a mano. Intentemos lo excelso. Lo depurado. Lo que estaba en nuestros sueños desde que empezamos. Yo por lo menos hace 50 años. Y me parece que eso tiene un valor enorme porque es la única manera de caminar. Saber que el ser del ego nos lleva a veces por lugares que no debemos transitar. Y que la mirada sobre el otro, porque uno trabaja con la energía del otro, es lo más importante en nuestra vida. Entonces, gracias a toda la gente maravillosa. Lo veía recién los retratos de Raúl de la Torre, de Alicia Bruso, de mi querido Alejandro Doria. Y pensaba, queridos, muchas gracias, ¿no? A través de tantos años y tanta cosa vivida, que ha sido todo el mundo tan, tan generoso conmigo. Muchísimas gracias. Ese es el momento de la disciplina documental y entrega. La Jurado, la Jurado, Clara Zappettini. Y este es el quinteto de premiados. En documental, Andrés Ditella, Gustavo Fontán, Carmen Guarini, Enrique Piñeiro y Fernando Pino Solanas. Conex de platino en la disciplina documental para Enrique Piñeiro. Luego de más de 11 años como piloto de línea aérea, renunció a su cargo de comandante en desacuerdo con la política de seguridad de la empresa, dos meses antes de que ésta sufriera un trágico accidente con 67 víctimas fatales. Fue entonces cuando Enrique Piñeiro decidió abordar dos de sus múltiples vocaciones. La actuación y la dirección de cine. Así dirigió Whisky Romeo Zulú y los documentales Fuerza Aérea Sociedad Anónima, Bye Bye Life y el Rati Horror Show. Como actor participó en películas como Garallo Limpo de Marco Bechis, Esperando al Mesías de Daniel Burman y Secuestro y Muerte de Rafael Filipelli. Felicitaciones Enrique, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Pues como documentalista me veo obligado a documentar una extraña paradoja. En el año 1998, este premio con el cual me honran, le fue otorgado al empresario de la década, a Gustavo Andrés Deutsch, quien con su conducta delictiva y abiertamente criminal, fue responsable de la muerte de 65 personas. Y lo digo así, muy tranquilo, porque la justicia no lo absolvió. Sus abogados, de la mano de jueces corruptos, inventaron el juicio más largo de la historia argentina para que la causa prescribiera. Y así lo lograron, así lograron la impunidad. Pero hubo gente que estuvo a la altura. La doctora San Martino, en primera instancia, el doctor Hornos, en casación, le dieron condenas de prisión de cumplimiento efectivo. Por eso es que quiero hacer un respetuoso pedido al jurado que se va a reunir dentro de seis años, para volver a elegir un empresario de la década. Y el pedido es que se fijen menos en los crecimientos explosivos y más en los métodos utilizados para obtenerlo. Porque sería deseable que esta vez, a diferencia del señor Deutsch, el premio le toque a un empresario con un profundo sentido de la responsabilidad social y que practique una economía responsable. Obviamente una institución no puede hacerse cargo de la conducta de los premiados una vez que los unge como tales. Eso es claramente entendible. Por eso, Fundación Conex, señores del gran jurado, señora Norma Leandro, es un gran honor el que me hacen al concederme este premio que me comprometo a no deshonrar. Gracias. Gracias. Cuando regresemos, Conex de Honor, Conex Mercosur y el Conex de Brillante a la más alta personalidad del mundo del espectáculo en los últimos 10 años. Señor, amén. Gracias. 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 Continuamos con la 32ª entrega de los premios Conex, dedicados este año al espectáculo. Recordamos que ya se ha entregado en unipersonal a Ana María Bobo, en infantil y juvenil a Adelaida Mangani y también por unipersonal a Iluminación, perdón, a Félix Monti. A continuación, vamos a anunciar la entrega del Conex de Honor que entregan el presidente de la Fundación Conex, Luis Obsejevich, y la presidente del gran jurado, Norma Leandro, a quienes invitamos ya a subir al escenario. Y les recordamos que el Conex de Honor se confiere a una figura de sobresaliente relieve fallecida en la última década. Este año, el gran jurado decidió otorgar el Conex de Honor 2011 a Alejandra Boero. Recibe el trofeo su hijo Alejandro Zamek. Premio Conex 1981. Jurado Premio Conex 2001. Alejandra Boero, actriz, directora, docente y defensora del Teatro Independiente, fundó junto a Pedro Aschini el Grupo Teatro Nuevo, institución que trajo a Buenos Aires una innovación total en la puesta en escena. El grupo logró abrir los teatros Planeta y Lorange. Además de sus destacadas actuaciones y su labor en dirección, integró el Consejo Directivo del Centro Argentino del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO y fue socia fundadora y presidente de la Fundación para las Artes del Espectáculo. Alejandra Boero formó su Escuela de Arte Dramático en la Sala Andamio 90. Consideró a la cultura como columna vertebral del país. Además fue ciudadana ilustre de Buenos Aires. Le pedimos, por favor, Alejandro, si nos puede dirigir unas palabras. Bueno, yo agradezco enormemente al jurado que tiene una alta calidad y agradezco enormemente la seriedad de la trayectoria de los premios Conex. Lo agradezco no solo en mi nombre y el de mi esposa Estela y el de mi familia, sino lo agradezco en nombre de todos los que han pasado por Andamio 90, que trabajan en Andamio 90, en el teatro, en la escuela, los profesores, los alumnos, los técnicos, los egresados. Lo agradezco en nombre de todos los militantes de la cultura que hay, que han pasado por Andamio 90 y que a lo largo de todo el país fundan teatros, los construyen con sus manos, con su plata, con su esfuerzo, que es lo que ella siempre hizo y decía, en los momentos más negros que hemos vivido, los militantes de la cultura somos como las cucarachas, nos persiguen y siempre volvemos a aparecer. Por eso pensé que era oportuno leer algo que, en ocasión de la inauguración de Andamio, ella escribió en una pared. Y es una frase de Ernesto Sábato que no ha perdido su vigencia. Y dice así, El arte y la literatura no se deben hacer por puro juego ni por el solo placer de la belleza, sino para escrutar y describir la condición del hombre en este mundo apocalíptico, el sentido del coraje y del deber, el alcance de la justicia y la libertad, el significado de la vida y de la muerte, haciendo de ese modo, no solo al conocimiento del alma humana, sino a su salvación. Nada más. Muchas gracias. A continuación vamos a entregar el Conex Mercosur. Le solicitamos, por favor, al señor embajador de Uruguay, en la Argentina, Guillermo Pomi Barriola, allí lo tenemos ya, gracias por estar en el escenario, para entregar junto al presidente de la Fundación Conex, Luis Opshevich, y la presidenta del Gran Jurado, Norma Leandro, esta distinción. El Gran Jurado de este año ha decidido otorgar el premio Conex Mercosur, que destaca a personalidades de la región por sus relevantes aportes a Estela Medina de la República Oriental del Uruguay. Nació en Montevideo, egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Fue discípula de Margarita Chirgu, debutó en teatro en 1950, año en que integró el elenco de la Comedia Nacional Uruguaya, hasta 2008, siendo primera actriz de esa institución. Actualmente, Estela Medina es actriz residente del Teatro Solís, ha actuado en más de 100 obras del repertorio universal, ha realizado exitosas giras por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y es la actriz más premiada en la historia del teatro uruguayo. Ciudadana ilustre de Montevideo, académica de letras, el Gobierno de Francia le ha dado uno de sus más sobresalientes premios, y el Rey de España le otorgó la Orden de Isabel la Católica. Felicitaciones para Estela Medina, y la invitamos a Estela a decir unas palabras. Estoy muy emocionada, pero quiero agradecer este premio que me honra en este país que me ha recibido con la calidez y el amor que solo los argentinos pueden dar. A la señora Norma Leandro, a quien quiero, respeto y admiro, y a todo el jurado que me ha creído merecedora de este premio. Quiero compartirlo con el director Rubén Schoemacher y con mis compañeros actuales de Ruta, Oscar Barney Finn, director de Ceremonia Secreta, y mis compañeras de elenco, y sus productores Hugo Sanón y Juan Cantafio. Este premio es para mí una preciosísima distinción que me llena de responsabilidad y fuerzas para seguir soñando. Siento que es un reconocimiento a mis años de trabajo y también a todo el teatro de mi país. Realmente todo esto me acaricia el corazón. Muchas gracias a todos. Y así hemos llegado al momento culminante de esta noche que es la entrega del premio Conex de Brillante 2011, la máxima distinción que otorga la Fundación Conex, en este caso para quien ha sido la más importante figura del mundo del espectáculo en la última década. El gran jurado de los premios Conex ha decidido otorgar el Conex de Brillante 2011 a Ricardo Darín. Va a recibir el trofeo de manos del presidente de la Fundación Conex, Luis Obsejevich, y de la presidente del gran jurado, Norma Leandro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Felicitaciones, Ricardo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Se ha hecho justicia, creo yo. He trabajado toda una vida para esto. No, ahora, fuera de broma, realmente esto es una exageración. Es demasiado, no lo esperaba. No lo esperaba, no digo ahora, ahora lo sabíamos todos, no lo esperaba antes. De verdad, esto es demasiado, no sé qué hacer con el micrófono. Yo tengo un problema de dislexia continua, permanente, razón por la cual, para sorpresa de algunos, voy a leer unas palabras que he escrito, porque tengo la tendencia de irme por las ramas para ya jamás, nunca volver. Y como sé que, primero a Guillermo le duele un poco la cabeza, hay gente que estará reteniendo algunos líquidos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero antes de decir esto, que seguramente, digamos, admitiría correcciones, voy a decir unas cosas que se me ocurrieron mientras. Y es que, la verdad, este tipo de eventos sirven, entre otras cosas, para reconocernos, para vernos cara a cara, para encontrarnos a los amigos, allá está Arturo Puig, que es, no mi amigo, es mi hermano, Selva, Juan, tanta gente con la que nos hemos cruzado todo el tiempo y a veces no nos continuamos, digamos, como quisiéramos, pero la verdad es que cada vez que nos reencontramos es un motivo de alegría y de amor, de afecto. Así que, una vez dicho esto, voy a pasar esto que es muy inteligente lo que escribí, traten de no, después voy a hacer copias por si alguno no lo... Yo agradezco a la Fundación, por supuesto, por esta distinción, en especial al jurado, en su cabeza a nuestra querida Norma Leandro, es un jurado compuesto en su mayoría por personas y artistas que admiro y respeto, lo cual para mí es muchísimo. Considero este honor, además de una exageración, como ya dije, una obligación y un compromiso hacia adelante, revisar y considerar el trabajo de toda una década de todos los nominados y hoy premiados es fundamental. Yo no sabía muy bien cómo funcionaba eso, pero vengo de ser jurado en un festival y la verdad es que es bastante más complicado de lo que no se imagina. Tratar de ser ecuánime es difícil. Porque para saber a dónde vamos es necesario mirar de dónde venimos. Cuando me preguntan si tal o cual trabajo me cambió la vida, siempre digo que no. Porque es la verdad, no me cambian la vida porque son mi vida. Llevo algunas décadas en este oficio y estoy tan orgulloso de mis aciertos como de mis errores. Es más, a veces no distingo a unos de otros. Es fundamental el espacio para el error. De eso se aprende y mucho. Quiero agradecer además a las personas que confiaron en mí como compañero de ruta. Muchos de ellos están aquí y los puedo mirar ahora a la cara. En esta y otras décadas, como cómplices permanentes, a los que están y a los que ya no. Fabián Bielinski y Eduardo Miñona, especialmente. También, gracias, también a los que me invitan a contar sus historias y vivir otras vidas todos los días y en especial a mi familia, a Florencia que está ahí, preciosa, como siempre, y mis hijos Clara y Ricardo, el chino, que hace poco ha debutado en teatro y no hace más que llenarme de orgullo. A mi madre René, que muchos de ustedes la conocen, mis hermanas, Alejandra y Daniela, mis queridos sobrinos, mis suegros y cuñados y a todos mis amigos del alma y sus hijos. A todos los que me conocen y sé cómo se sienten en este momento que quiero compartir. Dejo para el final, solo porque no quise llorar como una cocinera, el recuerdo de mis primos Bea y Juan Andrés. Perdón, por compartir parte de mi vida. Para mi padre, Ricardo Andrés Darín, quien me entrenó en el difícil arte de la vida y trató de enseñarme la importancia de pensar y sentir por uno mismo. Cosa que yo quiero hacer con mis hijos y no siempre me sale. Me reveló el don de la singularidad. Este premio es un estímulo para intentar superarme en las próximas décadas. muchas gracias por tanto amor y tanta generosidad. Han logrado que hoy me considere por fin un artista. Muchas gracias. Por último, invitamos a subir al escenario a todos los premiados, solamente los premiados para tomar la foto en conjunto. A ustedes allí en casa, muchísimas gracias por habernos seguido en esta transmisión de TN con los premios Conex 2011 al mundo del espectáculo. Será hasta el año que viene. Gracias. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!